Nuestro primer invitado es Martina de Iturbide, la monarca en persona. ¿Quién será? Vocera de la Villa Morelia. Se volvieron locos. Martina, por favor, pase adelante, adelante. ¿Estás seguro que es lo mejor quitarle los poderes a Fernando? Sí, estoy seguro. ¿Estás consciente de que solo tú vas a tener autorización de la compañía? Perdón, pero tengo miedo de que no puedas con las necesidades terrestres y además empezar la planeación del proyecto aéreo. Mira, el proyecto de la aerolínea apenas está en planeación. Hay muchas cosas que tenemos que considerar para darle forma al proyecto. Es un área totalmente nueva para nosotros. Vamos a atender una cosa a la vez, ¿sí? Sí, sí, pero también tenemos la junta con los colombianos en la Ciudad de México para la ampliación en Sudamérica, ¿sí? Y no es cosa fácil. Nosotros tenemos que estar ahí y necesitamos gente que tome decisiones en Morelia. Por favor, reconsidera la decisión. Bueno, pues nos la vamos a tener que arreglar solos. Mira, lo pensaría, al menos si mi hermano aceptara el error. Pero el problema es que no se da cuenta del alcance de sus acciones. Bueno, ¿y Luis? ¿Luis qué respondió de involucrarse y de dar su voto de calidad? No lo quiero presionar. Mejor ocupémonos de lo urgente, ¿sí? Ahora, más que nunca, quiero que estés al pendiente de Ignacio. Sí. Sigue todos sus movimientos. Sí, mira, con el negocio del huachicol descubierto, Ignacio va a perder mucho dinero. Y aunque le funcionó meter a su representante legal al frente, pues seguramente debe de estar furioso. Es muy hábil, ¿eh? Tengo la impresión de que las cosas pasaron exactamente como él las planeó. Mira, de lo que sí estoy seguro, es que gracias a ti se descubrió lo de la gasolina. Eso no se hubiera descubierto en años si no hubiera sido por ti. Y seguramente toda la fortuna de Ignacio es a través de negocios ilícitos. Por eso mismo, quiero que no le quites los ojos de encima. De acuerdo. Como nueva estoy, como nueva. Mamá, ¿y si mejor hoy no vas a trabajar? Y me quedo a cuidarte. Ay, no sé por qué esa petición. Me suena que trae algo ahí de fondo. No, para nada. Bueno, así aprovecho y me quedo en la casa, te cuido y... Y todo feliz. Ay, ¿por qué eres tan inteligente, amor mío? Si no tuvieras esos ojos que me vuelven loca. Sí, nos vamos a quedar. Sí, 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 sí. Mamá, yo creo que si te sientes mal, ¿es la segunda vez que me dejas faltar en el mes? ¿Qué? ¿La segunda? No, imposible. A la escuela y yo a trabajar. Se acabó. Ay, no es cierto. Ay, no es cierto. No es... Ignacio, es mejor dejar enfriar las cosas y no vernos por un tiempo. Rogelio me quitó las autorizaciones en la empresa. Las cosas están muy tensas por aquí. Por favor, no me busques. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? El imbécil de Rogelio sacó a Fernando de la jugada. Invertí mucho tiempo para tener a alguien de poder dentro de la empresa de los Iturbide. Y ahora voy a tener que empezar de cero. Podemos sobornar a alguien de su confianza para que nos dé información. Infiltrar a alguien de los nuestros será imposible. Para empezar, eso va a estar bien. Voy a tener que adelantar algunos planes. ¿Sabes qué? Averíguame cuándo va a ser la próxima junta de consejo. De acuerdo, señor. Le informo en cuanto tenga el dato. Gracias, Gonzalo. Te estuve esperando toda la noche. ¿Dónde estabas? ¿Qué caso tiene que te responda si no vas a confiar en mí? Fernando, te juro que lo que hice fue por amor. No confío en mi Ignacio. Tenía miedo de que te pasara algo malo. Sí, sí, lo mismo dijiste ayer. ¿No vas a decir nada nuevo o es la única frase que preparaste? No seas así, ¿eh? Te estoy hablando. Mira, lo que voy a hacer es más efectivo. Voy a vender mis acciones y voy a empezar un nuevo negocio. Aquí la pregunta es si vas a seguir a mi lado en este nuevo camino. No vamos a ser papás. Claro que voy a seguir a tu lado. ¿Estás segura? Porque las cosas se van a poner muy feas, Imelda. Y probablemente no tengas los mismos lujos de siempre. ¿Dispuesta? Estoy dispuesta, te lo juro. Eso espero. Porque si vuelves a poner a Rogelio antes que a mí, va a ser el error que acabe con lo nuestro. Iniciamos nuestras noticias desde su canal favorito, Michoacán Chismecito. Estos son los acontecimientos de los últimos días en Villa Morelia. Nuestro corresponsal, el señor Iturbide, nos va a informar lo que ha pasado desde el lugar de los hechos. Corresponsal, Iturbide, ¿me escucha? Paula, Paula, te escucho. Estamos en vivo y en directo desde Villa Morelia y tenemos invitados especiales de honor. Nuestro primer invitado es Martina de Iturbide, la monarca en persona. ¿Quién será? Vocera de la Villa Morelia. Se volvieron locos. Martina, por favor, pase adelante, adelante. ¿Qué opina usted acerca de los desacuerdos que se han presentado con sus hijos en Villa Morelia? No, esas son puras mentiras. Mi casa es un lugar de paz y armonía. Mis hijos se quieren mucho. Mi hijo mayor, tan guapo, se casó con una mexicanita que fruta vendía bien bonita. Mi siguiente hijo es, mira, parece que está malhumorado, pero es que en realidad tiene muy mala digestión. El otro, que es también como el sándwich, lee mucho. Dice él que lee mucho, pero pues yo nunca lo he visto con un libro en las manos. Y el chiquito, ay, el chiquito, se raya su cuerpecito. Ay, tan bonito. Y le encanta subirse a aparatos y estamparse, encontrar cosas para que nosotros nos juramos de la mortificación, pero todo está muy bien, muy bonito. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien. Me encuentro muy bien, muy feliz de ser casi la reina de esta casa. Eso es lo que se rumora que usted podría ser la siguiente monarca de Morelia. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que claro que lo voy a conseguir. Seré la siguiente monarca, así tenga que acabar con toda la familia. Y así llegamos al final de nuestra transmisión de su canal favorito, Michoacán Chismecito. Muchas gracias por habernos acompañado. Ay, no aplaudan fuerte. Me puse faja y tajones nada más para ustedes. No está bien venir sin avisar. Y menos tan temprano. No te conformaste con ser la otra, sino que descaradamente te vienes a vivir frente a mi casa. No tienes vergüenza. Tuviste una aventura con un hombre casado. Le diste un hijo a pesar de que él ya tenía su propia familia. Esa es la mujer que eres. Después de tantos años, desquitas tu odio conmigo porque nunca pudiste entender que Hipólito amaba a otra mujer. Nunca estuviste a su altura. Hipólito era un gran hombre. Tú eres débil, aburrida, sin chiste. Tu cara es de las que se olvida a pesar de verla durante días. Él te tenía lástima. Lo que llamas aburrimiento es paz. Algo que tu corazón jamás va a conocer. Y Hipólito puso en mis manos su tranquilidad porque vivía contigo. Una mujer llena de ira. Agobiándolo con órdenes a su alrededor. Eso aburre a cualquier hombre. Ahora haces lo mismo con tus hijos.